El 15, línea y lingo. Yo paso de copia a esto, de todos los copias. Un hombre legó su fortuna de la siguiente manera. La mitad para su esposa, la tercera parte para su hijo, la octava parte para su sobrina. Y ciento centeno en una institución benéfica. ¿Cuánto dinero posee yo? El dinero es X. El dinero es X. La esposa va a tener la mitad. La tercera parte para su hijo. Preveo que va a tener más rollo de aquí. La octava parte para su sobrina. De uno lo veo a más. La octava. Y ciento ochenta euros en una institución benéfica. ¿Ciento ochenta euros menos X, no? No, no, ciento ochenta es 180. Ah, bueno. La suma de todo esto, lo que le da la esposa, más lo que le da el hijo, más lo que le da la sobrina, más lo que le da la beneficiencia, tiene que ser el dinero que tenía en total. Fíjate tú qué cosa. Mínimo como múltiplo, ¿cuál es? Dos. Sí, hombre. Porque no estoy mirando. Ah, no. Claro. Seis. Veinticuatro. Veinticuatro. Se compre veinticuatro, porque el dos está incluido en el oso. Sí. Veinticuatro entre dos, doce por X, doceX. Veinticuatro entre tres, oso por X, osoX. Veinticuatro entre oso, tres por X, tresX. Veinticuatro entre uno, veinticuatro por ciento sesenta, llega la locura. Cuatro mil trescientos veinte. Y veinticuatro por X, veinticuatro X. Ay. Bueno. Truco de profesional. Doce más oso, veinte más tres, veintitrés. Veintitrés es más cuatro mil trescientos veinte, igual a veinticuatro. Y ahora hay gente que hace esta locura. Dice, la X es la izquierda y la nueve va a la derecha. Vamos a ver. ¿Cuándo te canta? Que vale, que lo puede hacer. Entonces te queda menos X. Es para donde veinticuatro X menos veintitrés X. Claro. Te queda X igual a cuatro mil trescientos veinte. Pero si tú pasas esto para acá, te queda cuatro mil trescientos veinte. Es veinticuatro X menos veintitrés X. O sea que X es cuatro mil trescientos veinte. Y sacamos lo que te he dado. ¿Qué es por miña? Vamos a poner problema, reparto, herencia. ¿Qué es?